El compromiso que hice durante la campaña con los diferentes sectores aquí representados. La firma de estas 20 acciones por la economía de las familias poblanas es fruto del trabajo conjunto, del esfuerzo compartido entre empresarios, sindicatos, trabajadores, el gobierno del estado, los gobiernos municipales y las diferentes organizaciones del interior del estado. No es una decisión unilateral, es una decisión en conjunto donde se tomaron en cuenta las siete regiones del estado. Esa es la importancia que le damos y el peso específico a las y los poblanos. Mediante el diálogo constructivo y la voluntad diseñamos 20 acciones concretas con las que atenderemos oportunamente las preocupaciones de las jefas y de los jefes de familia, a través de las cuales los sectores empresarial y laboral se comprometen en primer orden a no especular con los precios de los bienes y servicios, particularmente con aquellos productos que forman parte de la canasta básica. Asimismo, con el ánimo de apoyar la economía familiar, mantendremos las tarifas del transporte público gracias a la coordinación de esfuerzos entre los gobiernos federal, estatal y municipal. Es la seguridad. Y no quiero que se pase el tema el día de hoy. Eso es muy importante para ustedes, para nosotros, para cada una de las familias. Mi compromiso, y lo digo ante todos los sectores, porque eso es lo importante, es continuar sin descanso para lograr esa tranquilidad en las familias.